hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de pokemon negro nos log déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si la primera vez ahora el equipo ya está ya tenemos un equipo diferente y si está conformado por el lucio x matsuyun reina el arroz majo y daniela a daniela le enseñe lo que sería el golpe de aéreo para así compensar su debilidad de los tipos lucha eso sí tiene que tiene que acabar con un poco más de tipo lucha o el pokemon tipo lucha acabará con ella así que no creo que aunque tenga el golpe de aéreo no creo que sea recomendable dejar a daniela frente a un tipo lucha el resto sigue igual bueno igual excepto el lucio x el bueno el lucio x no le enseñen ninguna garra umbría pero se la voy a enseñar voy a voy a hacer que aprenda a garra umbría y listo garra umbría por mordisco y listo y ahora vamos a continuar y sin más que decir vamos a continuar con la aventura y vamos a salir de ciudad loza a seguir con nuestro con nuestra aventura y listo por cierto en una de esas casas que está acá al lado de la barra de equilibrio ahí se puede intercambiar un boldor por un emolga pero como es un nox nox no lo pienso hacer además de que mi boldor está en en el pc los caídos y ahora vamos a la barra de equilibrio que está arriba y por cierto aquí obtuve tijera x bueno y me tiré que bien bueno quería enfrentarme a ese payaso pero bueno voy a ir despacito y listo ya sabemos frente al payaso bueno resulta que me enfrente a este payaso listo listo ahí por lo visto así se evita a los pokemon salvajes de esta zona bueno obviamente de esta zona porque es es donde hay barras de equilibrio y aquí está diciendo que hay un objeto y si es una ultra ball perfecto hacia monte tuerca cuidado con los pokemon salvajes cuidado con los pokemon salvajes eso quiere decir y vámonos y ahí nos encontramos con ser en jonathan ahora que tienes la medalla jet déjame ver quién es más fuerte y nos enfrentaré comenzamos el capítulo con la batalla contra ser en vamos a ver cómo mirar ser en saca a empresa no me parece conveniente dejar al lucio x frente frente a este empresa así que lo voy a cambiar y está lloviendo además vamos a ver puede tener el tajo aéreo bueno voy a colocar a vamos a ver el que tiene más defensa especial si majo voy a colocar a majo en lugar de lucio x para que reciba el tajo aéreo por él y tiene periscopio nos va bueno no podemos hacerle llanto falso a ofensa debido a la mofa pero lo que sí podemos hacer es la psicocarga bueno si no retrocede claro que eso es lo que pasa menos mal que tienen la garra rápida y vamos a aplicarle la psicocarga toma ya bueno no le hacemos mucho daño y listo vamos a usar otra psicocarga otra psicocarga una mejor voy a curarla pues sí voy a curar a majo espero que no me vaya a hacer crítico listo bueno nos hace mofa mejor ahora vamos a atacarle con una psicocarga de nuevo bueno nos hace detección lo cual hace que sea más que vaya a durar la batalla eso es bastante pesado ¿no creen? menos mal que no retrocedió a eso le llamo yo un golpe de suerte otra psicocarga para ti bueno y una demora para mí ya que nos está demorando la batalla con tanta detección a ver si hace efecto vamos bueno retrocedió vamos a usar psicocarga tengo mal presentimiento bueno hora de cambiar de Pokémon entre Matsuyun y Daniela cual tiene menos defensa más defensa especial Matsuyun mismamente voy a cambiar a majo para que no caiga frente a este Amphesan menos mal que no tiene persecución o si no hubiera sido grave la vaina obviamente Amphesan es más rápido que que mis Pokémon y por mucho vamos a hacer golpe bueno nos hace mofa una oportunidad para acabar con Amphesan eso sí si no falla eso es bien hecho Matsuyun eres tú en tus mejores momentos do what tengo mal presentimiento bueno voy a colocar a vamos a ver cual tiene más defensa otra vez cual tiene más defensa o si Reina o el Lucio X no Reina voy a colocar a Reina y listo Reina adelante y vamos a atacar con la Energibola sé que no sé tanto por los ataques especiales pero hay que hacer un esfuerzo dispar eh bola de energía bueno ah tiene restos además aqua jet que es potenciado por debido a la a la lluvia vamos a usar Energibola bueno pues verdad que no se caracteriza mucho por vamos Energibola aunque sea crítico eso es bien hecho duo derrotado pero la batalla todavía sigue si misil voy a cambiarlo bueno no sé bueno voy a colocar a Daniela para hacerle fake out nada más espero que Daniela no vaya a caer vamos a hacerle sorpresa y retrocede para evitar atacar vamos a usar persecución y nos tira pirotecnia vamos a atacar con persecución de nuevo espero que no le dé crítico y listo sé que si misil no va va a aguantar la persecución así que mejor cambio a Matsuyun listo Matsuyun al ataque es todo o nada vaya que terco y pues debido a su terquedad Simisir le dio una paliza digo Matsuyun le dio una paliza a Simisir y va a sacar al iPad y voy a colocar el arroz mismamente aunque me vaya a atacar con sorpresa pero pero mejor es mejor que nada ser fuerte no es perder nunca la victoria lo es todo ser fuerte seguir adelante vamos a atacar con pata de salto alta si por qué no bueno de todas maneras retrocede wow y encima crítico vamos con pata de salto alta espero que no falle porque eso se va a poner peligroso eso es bien hecho el arroz a eso llamo yo un buen golpe bueno ese era el último y ganamos a Cheren disfruto combatiendo pero qué significa ser fuerte listo ganamos y ahora bueno un combate Pokémon digno de verse se nota que os tomáis muy en serio en vuestro entrenamiento pero mira quien la encontramos ahora usted usted es Mirto campeón de la liga Pokémon mi debilidad me ha hecho perder no pretenda suavizarlo diciendo que ha sido un buen combate me pone en evidencia quita hombre no hace falta ser tan formal tú disfruta el momento y no olvides nunca la gran pregunta qué harás cuando seas más fuerte cuando sea más fuerte convertirme en campeón esto es todo para mí eso es lo que me impulsa y me motiva ya me recuerdas al otro habla del otro del alto mando por supuesto es importante saber en qué quiere convertirse uno pero es más importante saber qué harás con el poder obtenido ¿no te parece? toma llévate esto y tenemos y tú también y tenemos ni más ni menos que la M.O. Surf con Surf podréis avanzar por la superficie del agua de acuerdo jóvenes no olvidéis nunca lo que desean los Pokémon que os acompañan ¿qué quiero hacer? precisamente porque no lo sé quiero ser un entrenador muy fuerte para que todo el mundo me conozca y me admire Jonathan la próxima vez te venceré le estaré esperando y ahorita vuelvo ya estamos acá ya estamos listos para ya nos hemos curado y nos vamos derechito a a la monte tuerca no sin antes enfrentarme a este montañero claro está cuando hayas atravesado la montaña habrás superado tus miedos ¿crees que podrás vencer a Pokémon que te han superado innumerables montañas? y nos enfrentamos a montañero leal saca a Voldor y yo empiezo con el uso X vamos a usar bomba germen ya me imaginaba ah claro defensa férrea pero esto no me va a detener vamos elucio tú puedes bomba germen y nos tira avalancha otra bomba germen y derrot bueno no derrotamos a Voldor claro está y acabo con elucio X una lástima bueno vamos reina tú puedes por mi exceso de confianza perdí elucio pero una lástima y derrotamos a Voldor y aumentamos el nivel y saca gordur vamos a colocar a Majo y sacará a gordur al campo de batalla y voy a atacar con chico carga bueno nos tira avalancha vamos a usar chico carga de nuevo y listo derrotamos a gordur y listo y ganamos a leal por lo pronto acabas de superarme a mi pero me costó a elucio X ahora vamos a seguir en al monte tuerca y pokemon de ruta listo primer pokemon de la ruta que es ni más ni menos que un gordur vaya vaya pero pero que que tenemos aquí pero si no es nadie más y nadie menos que gordur la mejor voy a cambiar de pokemon porque nos fuera que lo debilite mejor vamos a seguir a riesgo a debilitarlo pero vamos a usar imagen más bien empecemos si bueno nos usa lanzarrocas y vamos a atacar con imagen y listo uy casi va a hacer corpulencia a ver si lo logro atrapar listo vamos a usar ultra ball porque no no me arriesgo ultra ball ve oh oh bueno por lo menos hace corpulencia que es lo más importante no 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 ahora vamos a tirar ultra ball vamos si excelente a eso llamo yo una buena atrapada y atrapamos a gordur el pokemon musculoso y listo creo que esa bonificación de ruta no se va a utilizar ya no es necesaria y salió hembra y listo esta fue enviada al al pc y vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle clic en el botón me gusta acá o si es la primera vez que es uno de mis videos suscríbete su video todos los días de cuarto horario de mi canal antes de despedir me voy a enviarles saludos a lady litz elucio x renzo supercell matsu y un gamer eldra deriva po games po e historias de terror con un co willy muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego chau 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 chau